muy buenos días tardes o noches depende de la hora que nos veas te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal amigos de Jesús Nazareno gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar una vez más a tu corazón te mando un cordial salud y un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y de donde nos mires es un privilegio compartir contigo este momentito y sobre todo informarte de los asuntos que están pasando en la iglesia católica a ver este llamado es urgente para todos los católicos número uno para que te prevengas bueno para que reces en primer lugar oremos a la santísima virgen maría oremos a la santísima trinidad oremos al cielo para que en argentina se mantenga la cosa con calma porque al parecer corre grave peligro la iglesia en ese país el país del papa país de nuestros hermanos en argentina y ojo miren bien y observen bien esta este evento porque en muchos países más se va a a duplicar se va a reflejar se va a mirar es decir esto observenlo muy bien y tomen nota porque en muchos países latinos y también europeos y del mundo se va a ver este evento de qué se trata bueno hay un grupo de estas mujeres que se llaman feministas que están destrozando iglesias católicas en particular tienen un tremendo ataque son grupos controlados son grupos presuntamente organizados y presuntamente financiados para que hagan esos desmanes no hay apoyo de las autoridades esto pasa por gobernar con izquierdistas hermanos en cristo esto pasa tomen nota los países donde la izquierda gobierna porque fíjense cómo se va a repetir los países izquierdistas se va a repetir este fenómeno muy muy duro en cuanto a la iglesia católica ya lo hemos dicho que esto es parte del comunismo esto es parte de la destrucción de la iglesia católica en argentina nuestros hermanos la están pasando muy mal alerta roja la iglesia corre peligro en este país trata nada más y nada menos de que el país se pone en alerta especialmente los católicos porque hay problemas advierten sobre este severo encuentro que se va a dar en argentina entre ese país entre esos grupos feministas y los católicos queridos hermanos en cristo el sábado 8 de octubre se inició en san luis en argentina un violento encuentro entre grupos feministas que han puesto en jaque a toda la ciudad lo han dicho varios varios de ese pueblo en uno de los principales es el médico martín olivera rabazzi lo ha explicado así la situación actual y una de las palabras que dijo este médico es es raro y triste ver y venir y atender un nacimiento en mi sanatorio y ver esto nunca nunca lo imaginé lo indica el médico que esto pasar en ese país médico es argentino y sabe lo que está diciendo si las policías son mujeres son sinar mujeres que están sinar sin armas y sin protección todas las mujeres están las policías que pueden poner orden están en desventaja contra este grupo de represión tremendo que está organizado para destruir la iglesia católica para promover el modernismo retiraron todas las imágenes de la santísima virgen en san luis no se puede celebrar nada de misa de ninguna religión los edificios públicos y privados están también vandalizados lo han dicho es en particular este médico han hecho declaraciones a medios de comunicación informando que este encuentro se ha dado y que a las 6 y 30 la tarde inició este proceso por el cual es negro para la iglesia católica en argentina como cristianos y católicos esto esto que carecen la posibilidad de ir a rezar a su iglesia o que la tengan que cerrar o incluso proteger por miedo a esto represión que están haciendo este grupo de mujeres algunos católicos pidieron al amparo a la policía los pero no ha habido nada de esto las iglesias están completamente cercadas no se puede acceder a ellas y sobre todo tienen mucho miedo de que se haga un desastre con las iglesias el doctor olivera dijo que en medios de comunicación que el gobierno de ese país de san luis es bueno ese pueblo de san luis perdón en argentina ha apoyado abiertamente el mal llamado derecho ya saben ustedes que es y ha apoyado también este evento y este grupo de mujeres que están haciendo esto con que creen con la cantidad de 350 millones de pesos unos 2.3 millones de dólares o sea el gobierno está financiando obviamente el gobierno izquierdista está financiando estas mujeres para que tengan desmanes además las autoridades civiles también han permitido que este grupo se establezca en los centros públicos y que acampe algo que una persona normal no lo puede hacer así mismo han llevado han retirado a toda la policía han retirado toda la protección de ese pueblo han retirado todo para que las modernistas hagan y deshagan a los a su antojo les han quitado las armas incluso las policías mujeres para que no pongan orden como como ciudadanos de san luis de san luis tienen miedo las personas y están buscando el amparo de los de los izquierdistas pero no lo van a encontrar el mismo obispo el 6 de octubre ha dicho un llamado a los católicos de ese pueblo a defender su iglesia y a orar para que esto no pase la situación que están viviendo es desastrosa mis queridos hermanos en cristo es tremenda porque porque el gobierno izquierdista está apoyando estas cosas nada pasa por casualidad cuando se unen o cuando se hace esta horda de mujeres que empiezan a deser y deshacer y destruir y hacer como si nada les fuera a pasar es porque efectivamente nada les va a pasar tome nota lo vuelvo a repetir los que están gobernados por izquierdistas nicaragua ya se ve venezuela méxico es otro de ellos aguas con todos los de la izquierda porque financian con dinero estos grupos para desestabilizar para que arremetan contra la iglesia para que ataquen a los que se resisten al mal llamado derecho a la agenda 20 30 y a todas las imposiciones que se quieren hacer a la cultura y a las ajustes que se le quieren hacer a la sociedad están en manos de dictadores los que estamos gobernados por izquierdistas tengan mucho perdón mucho cuidado sobre todo tengan mucha alerta porque los ellos hablan por sí solos en méxico también ya se han registrado marchas con desmanes hace unos días hablamos de que en guadalajara aún nos querían quemar la catedral de guadalajara ya unos señores dieron con un bate en la cabeza lo mandaron al hospital echaron ácido a este señor casi lo medio mataban es impactante como el gobierno no hace nada es impactante como están financiados desde la presidencia desde donde tú pagas los impuestos con tu dinero se financian esos grupos de golpe esos grupos de choque esos grupos para desestabilizar querido hermano en cristo yo creo que como católico es momento de que reces le pidas a la santísima virgen pero también de que te decidas a defender lo más sagrado que tienes no podemos permitir que esto pase mucho cuidado con tus decisiones como tomas con sus gobiernos pero recuerda y sobre todo analízalo porque la historia no miente los datos ahí están son crudos los modernistas los izquierdistas son los que están promoviendo esto estos ataques de represión contra la iglesia estos ataques violentos contra la iglesia esta de destrozos estos desmanes esa grupo que se encarga pagado financiado protegido en argentina pues los ciudadanos están tomando nota y dicen bueno pues cómo es posible que vemos aquí que las retiran la seguridad retiran la la protección los ciudadanos no podemos hacer nada estamos encarcelados solo por este grupo que desestabiliza al pueblo pagado por el gobierno en méxico ya ni se diga porque en méxico la seguridad es una burla mis queridos hermanos pero tengan mucho cuidado sobre todo y recemos mucho por argentina y preparémonos ojo preparémonos porque a méxico no le va a ir tan bien tampoco que digamos colombia tampoco y muchos países más que quieren ser dominados por la izquierda mi querido hermano en cristo oremos por ellos hagamos una oración pero sobre todo tomemos nota y preparémonos porque si el demonio tiene ejércitos la santísima virgen creo yo que también tiene el suyo y vamos a tener que apoyar y defender a nuestra santa madre la santísima virgen y nuestra santa madre iglesia que así sea ojalá te sirva para que te prepares para que te esfuerces como católico y sobre todo para que estés consciente de que la batalla contra el demonio apenas comienza hasta pronto y bendiciones y 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